Bueno, pues vamos a continuar hablando con nuestros invitados de Alicante y en esta ocasión vamos a hablar con una emprendedora donde las haya. Ella se llama Francis de USA, es creadora de un curioso servicio, una curiosa web en internet que se llama Francis te ayuda, no podía ser de otra forma, que además es un sitio sin ánimo de lucro, es emprendedora desde la cuna, como bien dice ella, de familia de emprendedores y de empresarios. Ha sido formadora, muy relacionada con el mundo de la informática, formadora en diferentes universidades y en, por ejemplo, en el servicio de información, en el servicio valenciano de salud también. Y sus primeros pasos en internet fueron con una empresa que distribuía dominios, eso que todos necesitamos y queremos poner una página web, cuentas de correo, hosting y herramientas de diseño web. En esa, ahí comenzó, pero su desarrollo ha ido por otro lado. Nos lo va a contar ella ahora mismo. Hola Francis, ¿qué tal? Bienvenida al programa. Hola, muchas gracias por invitarme. Fantástico. Bueno, además quiero decir que Francis es colaboradora nuestra del Club Círculo de Marketing, de alto impacto y también de este programa Días de Marketing Live TV. Ella es, además, Francis, tú eres oyente asidua del programa. Sí, sí, desde hace tres años. Sí, claro. Muy bien. Francis, ¿cómo, cómo? Porque claro, tú ahora eres independiente, eres independiente, estás desarrollando y además estás desarrollando una labor de formación y de ayuda, sobre todo, principalmente, a aquellas empresas que quieren, aquellas personas, fundamentalmente, que quieren iniciarse en internet. Exactamente. ¿Cómo empezaste con esto y por qué? Pues, bueno, a mí es que la enseñanza me gusta mucho. Ajá. Y todo el tema de internet también me gusta mucho, el tema de la informática. Yo trabajé 14 años en el Servicio Valenciano de Salud, lo que es la Consellería de Sanidad. ¿En formación? No, como informática, en el Servicio Informática. Ah, en el Servicio Informática. Lo que pasa es que nosotros dábamos formación a los médicos, a las enfermeras, porque como estaba todo el hospital informatizado, necesariamente tenían que ponerse al día, hasta los celadores tenían y tienen ordenadores. Entonces, bueno, pues, el Servicio Valenciano de Salud, pues, me contrataba, igual que a mis compañeros, para darles clases, pues, eso, de informática. Y yo estaba muy familiarizada con el tema de internet, porque en el año 95, cuando nadie sabía que existía internet, nosotros ya la utilizábamos por necesidad, para bajarnos drivers, para poder configurar los ordenadores. Claro, los que le dáis a la informática fuiste los primeros. Efectivamente. De hecho, en el año 92, cuando todavía lo del correo electrónico ni se sabía ni nada, nosotros, cuando nos traspasábamos información de unos hospitales a otros, pues, nos los traspasábamos a través de FTP. Quiero decir que, bueno, pues, todo eso, pues, me resultaba familiar, por circunstancias, tuve que dejar de trabajar en la Consellería de Sanidad, y pensando qué hago, qué hago, porque... Sí, porque parado no puede estar. No, yo no, yo no, porque además soy muy inquieta, me gusta mucho aprender, me gusta mucho moverme, y entonces decidí, bueno, pues, a mí lo que me gusta es todo el tema relacionado con internet y con la informática, y empecé a meterme, y empecé a buscar empresas para trabajar, porque en un principio a mí no se me ocurrió que yo podría emprender mi propio espacio. Y entonces me encontré con muchas dificultades, me encontré con muchas empresas que eran estafas, me encontré con, pues, sobre todo muchas estafas, eso sí, me costó... ¿Y empresas de estas multinivel, digitales y tal, me estás...? Eh, no, porque las multinivel no todas son estafas. Ya, ya, pero ¿qué tipo de empresas? ¿Por qué empresas estafas? Eh, pues a lo mejor empresas que te pedían dinero a cambio de, después, sobre todo, que para empezar te pedían dinero. Y bueno, pues, encontré... Bueno, pero si tú ibas a trabajar, normalmente cuando vas a trabajar no te piden dinero, ¿no? O sea, si dices, oiga, yo voy a trabajar, me pagan una nómina, no me piden dinero, ¿no? Por eso. Eso ya es un poco... Por eso, por eso, por eso. Bueno, entonces encontré una empresa que, muy seria, muy seria, de Estados Unidos, que comercial... Multinivel. Ajá. Por eso te digo que no todas son así. Sí, no, no, no. No todas son así. Que comercializaba dominios, y, bueno, el hosting, todos los correos asociados al nombre, tenía plantillas profesionales para que la gente... O sea, que te metiste en el día lleno en el negocio del hosting, ¿no? Sí, y entonces, bueno, yo es que soy muy inquieta, me gusta mucho estudiar, me gusta mucho... Y entonces, pues, soy autodidacta, siempre lo he sido, y pues me dediqué a hacer muchos cursos, a aprender, a estudiar, a mirar, tal. Y, bueno, pues, ocurrió que una amiga necesitaba... Era coach, y necesitaba hacerse su página web, necesitaba saber cómo moverse, y entonces, como a mí me oía, que yo decía cosas y eso, pues, me comentó... Ay, pues, ayúdame, y tal. Y yo, pues, desinteresadamente, pues, me dediqué a ayudarla. Y fue ella la que me dio la idea. Sí. Me dije... ¿Entonces montaste Francis Te Ayuda? A raíz de ella. ¿Y qué es lo que haces exactamente en Francis Te Ayuda? Bueno, pues, en Francis Te Ayuda son tips sobre marketing y tips sobre cómo moverte por internet. Tips, porque, claro, ella está muy... tips para los seres normales, no informáticos, son pequeños consejos, ¿no? Sí, sí, bueno, pequeños consejos. Yo, antes de meterme en Francis Te Ayuda, a mí me seducía mucho el video marketing. Y yo tenía clarísimo que si algún día montaba algo, tenía que ser con video marketing, porque me seducía. Entonces, bueno, pues, empecé a estudiar y a mirar, antes de crear Francis Te Ayuda. Entonces, lo primero que hice cuando creé Francis Te Ayuda, lo primero que hice fue un video. ¿Pero? Sí, por supuesto. Tengo que reconocer abiertamente, delante de todo el mundo, y no me da vergüenza, que tenía pánico a la camarita, o sea, le tenía un pánico para morirme. Pero sabía que era lo que tenía que hacer, sabía que era el futuro y lo hice. O sea, que estás ayudando y ayudando a la gente con, fundamentalmente, dando esa formación en video, esos pequeños consejos en video. Y además, yo sé que eres pionera en este tema del video, bueno, nadie hacía casi video, tú empezaste, ¿no? Efectivamente. Bueno, doy videoartículos. ¿A quiénes son las personas que estás ayudando? ¿Personas que empiezan con sus negocios? Pues, principalmente, como yo me encontré con tantos obstáculos, yo decidí que la gente que empezaba, los nuevos emprendedores que querían moverse por este mundo, echarles una mano y guiarlos y explicarles cómo hacer las cosas. Y entonces, pues, lo hago a través de videoartículos y también de videos tutoriales y, bueno, yo me siento muy cómoda con eso. Bueno, tú hay que decirlo, que Francis tiene una larga comunidad de seguidores en Facebook, en Twitter, en las redes sociales y que los está ayudando mucho. Y, Francis, para terminar un poquito, para concluir la entrevista, ¿cómo ves el mundo de los emprendedores, tú que trabajas con ellos y que estás ayudándoles, cómo ves el mundo de los emprendedores aquí en Alicante, cómo crees que va a evolucionar el mundo de los emprendedores, sobre todo los emprendedores digitales, ¿no?, los que, ese perfil de personas que quieren emprender un negocio desde casa o un negocio utilizando Internet como herramienta. Pues, yo veo que está evolucionando mucho, que la gente se está metiendo cada vez más en Internet, que la gente se está preparando mucho y, bueno, yo lo veo con muchísimo futuro. De hecho, las empresas que no estaban digitalizadas están digitalizando, están ya poniéndose sus blogs. Antes tenían sus páginas web estáticas, ahora ya casi todas tienen sus blogs, donde van constantemente alimentándolos. Y, por supuesto, están casi todas en Twitter, en Facebook, en LinkedIn y los emprendedores, bueno, pues con mucha ilusión de hacer cosas y de hacer sus proyectos a través de Internet. ¿Está creciendo la cantidad de gente que quiere emprender en Internet? Sí, por supuestísimo, pero además exponencialmente, sí, de manera vertiginosa. Desde tu experiencia como emprendedora y tal, ¿qué le dirías a alguien que aquí está pensando en emprender, así, en dos palabras, muy rápidamente? ¿En dos palabras? ¿Qué les diría? Bueno, un poco más, pero bueno. Sí, bueno. Esquemáticamente, ¿qué le dirías? Esquemáticamente. ¿Cuál sería tu mejor consejo? A ver, yo considero que la gente ahora está toda en Internet. Entonces, tu público objetivo está en Internet, necesariamente. Tienes que encontrarlo, tienes que buscarlo. Pero tienes que tener mucha paciencia, porque la gente se cree que cuando entra en Internet y crea un negocio en Internet, al día siguiente ya va a empezar a ganar dinero. No. Esto no es una tienda ni es una boutique que tú abres las puertas y empieza a entrarte gente. No. Aquí tienes que tener mucha paciencia. Tú vas a empezar a ver los resultados a largo plazo. De hecho, yo estoy viendo los resultados ahora, después de muchos años. O sea, que paciencia, paciencia. Muchísimas gracias, Francis, por haber estado compartiendo con nosotros aquí estos minutos en Días de Marketing Live TV. Y, por supuesto, volveremos alguna vez más a Alicante y esperamos volver a contar contigo en el programa. Muy bien. Muchísimas gracias. Adiós. Bien, pues. Bien, pues.